¡Hombre! ¡Carlos! ¡Hombre! Yo creo que se va a quedar un cuento, ¿vamos? ¡Mira el perrico! ¡Hombre, Manolo! El perrico se ha empeñado en meterse con nosotros El perrico que le gusta la alta fidelidad Si, para jugar con la pelota, para que juguemos ¡Bienvenidos a Olimpo de Lifi! ¡Abajo! ¡Caite! ¡Abajo! ¡Madre mía! ¡No es hora de jugar! La que tienes aquí, montada Dos tonterías, mal puestas Pues sí La mayoría de las cosas están mal puestas, tienes razón Ahí te lo ha recordado el mundo ¿Cuántos metros tienes aquí? 58, 57, 59, algo así Aquí tenemos Tres configuraciones Una primera con unas pruebas de respuesta 4 Una Shabalon O una Shabalon Ascend Efectivamente Vas mutando una y otra Ahora hablamos del equipo Tenemos aquí cantidad de material Difusor, sobre todo La verdad es que la difusión se nota que te gusta ¿Sabes? Que de alguna forma te beneficia la sala, ¿no? Por lo que estoy viendo Yo creo que sí Vamos Es que A mí lo que me gusta es la escena Y yo tengo una escena muy buena Y quizás si me tiene mucha absorción A lo mejor No sé Ok Y luego lo tienes por acá Yo Si las hubiera visto A primera La primera impresión es que hubiera dicho Que son unas Duntech Y son unas DUNLABICH DUNLABICH, claro Sí, menos 7 O sea Un poco más Vale, o sea que las fejas están aproximadamente por los 2 metros Ya que si los discos se me van reduciendo de la espalda He bajado Lo he bajado Lo he perdiendo Bueno y aquí hay Una lástima Veo material fono absorbente, ¿no? En lo que son los drivers Sí, bueno eso es así Eso es de serie, ¿sí? Ajá Un sueño de todo audiófilo Pero aunque te ponga así de lado, ¿no? Bueno, no Te puedes poner Pero es que además de profundidad son enormes Y luego tenemos por aquí El equipo Que si te parece bien vamos a empezar a hablar de él Aquí abajo Esto que tengo Es un transformador elevador Simplemente Solamente porque aquí tengo muy baja la corriente Aunque ahora más o menos está bien Pero en invierno no Y lo tengo solamente para Para elevar la corriente de la etapa Vale Luego nos vamos directamente a la fuente Que tienes ahí un lector, ¿no? Un transporte Eso, el transporte de Macintosh Con el Wadia 9 Con su fuente de alimentación Ajá El Referent 3 Ajá Una... Una Premier para... Bueno, para tener las fuentes y tal El previo Y... Las etapas que son, pues... La Joule Letra Marquis Las de 100 vatios OTL OtL Y para los graves tengo... Las 550 Las Supercharger La Supercharger 550 De Musical Fidelity Ok O sea, estás bien amplificando las cajas Y tienes lo que son agudos y medios Con las OTL Y luego tienes con la... Con la música Atacar los graves Exactamente Y luego tengo un potenciómetro Un TK no sé qué No me acuerdo cómo es Esos que llevan los audionotes Y con eso El grave lo puedo poner a mi gusto Siempre suelo tenerlo con sonómetro Pero normalmente Me gusta quitarle un poquito Para que no sea... Porque estos... Estos... Estos graves pegan bastante La verdad es que el equipo es impresionante O sea, si... En cuanto a lo que es la guisa Bueno, ahora lo escucharemos Vamos a pasar... Cosas viejas, cosas viejas Bueno, cosas viejas pero con su encanto Y la siguiente configuración... Manolo Manolo lo has pillado Echándose una prueba al bolsillo Para llevárselo a su casa Este charro lo tuve yo Esto es una auténtica joya Nat S300 Manolo tan romántico como siempre Serio Silver Sí Ese era de mi padre Pero mi padre con 86 años Pues ya no lo quiere Igual que la responsa de dos y medio Que tengo ahí atrás Como ya no lo quiere Pues me dijo yo Hátelo Ya te digo Ojalá todos tuviéramos un padre como ese Tanto un padre audiófilo Que se queda sordo con los años Normal Y la respuesta 4 esta que tienes aquí Bueno, esta la verdad es que Estaría bien Hacer un poco... Remarcar... Que eran tuyas Que eran mías, efectivamente Que estas cajas las tuve yo Las tuve dos semanas, ¿no Carlos? Aproximadamente En una sala de... En una sala de... Algo más de tiempo Porque tú no te resistías A entender que eso era imposible Que era imposible hacerlo En una sala de 4x4 Efectivamente Era... Me acuerdo que estas cajas Se las compré directamente A... Bueno, voy a decir Un comercio Sí Que se las había pillado Se las había pillado A Salvador D'Angla O sea que eran las que tenía Salvador D'Angla Teóricamente entre comillas Es que hay otra versión Hay otra versión por ahí Sí, ¿no? Y está documentada En la revista de alta fidelidad Pero bueno... Bueno, puede ser de Salvador D'Angla Puede ser de otro Sí El caso es que son las respuestas 4.0 Pero bueno, ahora hablaremos de ellas Que por cierto, las tienes impecables Y hay historia que contar ¿No? Porque creo que tuviste que hacer algún cambio Sí, le puse los condensadores Los Mundor Supreme Ajá Y bueno, una pequeña mejora Que es muy facilito de hacer Ajá Soldar y... Cortar y soldar ¿Sabes? Bueno, y por si era poco Aquí tenemos unas Avalon ¿Qué son las Avalon? Estas son las Ascent Las Ascent Madre mía Eran las segundas Por encima estaban las Osiris Aquí todo grande Ande o no Ande Fíjate Y luego tenemos En cuanto al tema De la configuración del equipo Empezamos por... Es que yo ya no sé ni por dónde empezar Este es el previo Es el previo de las etapas del Joulet Este es el Joulet Este es el Joulet Este es el A150 Mk2 Muy bien El previo de válvulas pues... ¿El disco ese se lo pones para que no te lo roben o qué? Eso es porque este previo... Esto vibra un poquito No han tenido mucho cuidado Entonces así pues no... O no vibra Y entonces me voy al Larry Merlin Y me hincho a comprar cosas de estas Ah, me he comprado el Larry Merlin Es verdad, se me suena Claro, si tengo un montón Y... Oye... ¿Eso discos funcionan o qué? Oye... Esto pesa, eh Mira, mira Madre mía Pues sí Y el otro largo pesa más todavía Jolín, macho Oye, pues pesa Pues algo hará Y si no, pues me da igual Por lo que vale Hombre, pues sí Claro, es lo que es Bueno, la KV750 Que me la pasó un amigo mío Que se la compró Y la puso En un... En una... En un salón muy grande Que era todo cristales Era... Era todo se rodeaba de cristales Y el sonido era... Para morirse, eh Es que salías mareado de allí Estamos hablando de... ¿Con qué altavoces? Con las... Con la Wilson Max 2 Madre mía Sí Y... Y bueno De hecho se cambió de piso Y... Esto me lo traje yo nuevecito No tenía ni... Ni cincuenta horas Prácticamente me lo regaló Una maravilla de electrónica Con su fuente de alimentación independiente Sí Un tanque bueno Mira, si me tuvieran que decir Elige algo de aquí Para llevarte Pero ¿sabes lo que pasa? Me llevaría esta Y la KW 750 Escúchame... La KW o el... He entendido el NAT S300 El NAT es que como lo he tenido tantos años Ya Pues... También me lo llevaría Pero por prioridad ¿Sabes lo que pasa? Que es una caja... Es una caja relativamente... Bueno, yo sé que tú tienes mano Para... Para ajustar cajas Pero es un poco conflictiva Porque pega mucho Al final esto es su ubicación Claro... Es única que la controle Pero cuesta trabajo, eh Y bueno... Y tiene que ir acorde Tú no puedes ubicar esta caja en cualquier espacio Necesitas metro Obviamente O si no que se lo digan a Miguel Hombre... A Miguel su maestro Porque la quiso meter en un sitio que no cabían Oye, yo he hecho rular altavoces en sala No se acuerda Pero la tuvimos que subir a un cuarto piso Sin ascensor Sin ascensor Es verdad Porque aquí la pregunta es... La gente se preguntará ¿Qué es una etapa OTL? ¿Y en qué se diferencia una normal? No tiene transformador de salida Como tienen todas las etapas Es cierto No hay transformador, correcto No tiene transformador de salida Es la válvula la que se encarga de todo Y bueno... Ya ves como se calienta la pobre La pobrecilla O sea, se supone que mediante ese variar Vas colocando y vas dándole directamente Sí, bueno, yo pongo ese variar lo que haces Dar corriente Entonces tú lo pones A donde a ti te interesa Yo imagínate que yo por ejemplo en invierno Como te he comentado antes Aquí tengo 214, 215 Entonces le tengo que dar un poquito más Para llegar a donde tiene que estar Porque yo con estos botoncitos Cada botón Regula el vías de cada válvula Entonces Yo lo que hago Para no tener que estar toqueteando Es Tener unos valores ya fijos Y solamente le doy al variac Entonces lo pongo en donde En donde yo lo tengo ajustado O sea, que es fácil Lo único que... Estos son equipos complicados Este equipo No le digas a mi mujer Chica, ponte música Que no, que no se la va a poner ¿Sabes? Estos son equipos complicados Sí, es cierto Pero bueno, oye O sea, a nosotros nos gusta todo esto Yo entiendo que... Que mucha gente Pues no le hará gracia ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que pasa Miguel? Que yo me acostumbré a esta tímbrica Sí Sí, es verdad Un día le digo Chica, María José sube Y tal Y yo tenía en ese momento Las Krell La Mark Levinson La KV Ah, y una V de cien de V de Rocia Y... Se la iba poniendo ¿Eh? Me acuerdo de esa etapa La tuvo Miguel en su casa Unos días Sí, sí, sí Bueno, pues... Y mi mujer, que no tiene ni idea Porque a ella ni le interesa esto Porque esto dice que es de tonto Lleva razón Lleva razón Lleva razón Bueno, y mi mujer decía Es que no es lo mismo Es que es diferente Esa dulzura Es un timbre muy especial No sé No sé Escucha y... Más que conecta con esas Con las Proac Con las Avalon ya no Ya no sé qué decirte Necesitan más chicha Pero con las... No, lo de las chicha es lo de menos Lo de las chicha es lo de menos, Manolo Porque al tener una etapa para los graves No... No hay problema Pero la Proac agradece mucho ese timbre Suena muy bien No hay problema 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 No hay病 Olhar de nos, crianza, te atorna a brillar de inocencia Música Música Bueno, a ver, resumiendo Ya sé que tú eres propietario de las cajas y del equipo Y hacerte esta pregunta es un poco así complicada Pero para ti, Carlos, ¿cómo te suenan a ti las Dunlabi? O sea, lo que es el conjunto Pues a mí me encanta cómo suenan Super escena, te lo has visto, profundidad, de todo Compararlas con las otras Pues cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Pero no sabría decirte, ¿sabes? Yo creo que me quedaría con estas Con las Dunlabi Sí ¿Y tú, Manolo? Bueno, pues son dos concepciones muy diferentes Cuidado Cuidado, ¿no? Claro, que eso es lo que ibas a decir Claro, son dos concepciones muy diferentes Sin duda El balance tonal de esas cajas Es extraordinario La escala La escena que proyecta Es tremenda Y además Por la acústica de la sala Sin duda Por los componentes involucrados Con la electrónica que hemos visto anteriormente Y demás Bueno, por resaltar algunos aspectos Un sonido suave Una escala muy bien organizada De arriba a abajo Y suavidad Detalle Y escena En cambio Hemos girado el sillo Y de pronto Pues tenemos otra referencia absoluta En el terreno de la electroacústica Como han sido las Responses 4 Con otra electrónica muy diferente De la cual Pues Vamos Nos encanta a los tres Sin duda Que es la KW750 de música Es una caja Diría que un poquito más viva Es como si De pronto Le diéramos al acelerador un poquito más Y Y nos transmite más vivacidad Y más rapidez Sin duda Con mucho detalle también Y una escena también Impactante Yo me inclinaría más Por Responses 4 Es mi opinión Pero sin duda Cualquiera de las dos Está clara La verdad es que sí Yo también coincido en que Las de Unlavit Me ha llamado la atención Porque sobre todo La escena es como muy Muy abierta Es una caja Yo no esperaba tampoco Del conjunto Que me llamase tanto la atención O sea, como suena Y a nivel de A todos los niveles A nivel de timbre A nivel de escena A nivel de O sea, cumple bastante bien A mí sobre todo Lo que me ha llamado la atención Es cuando por ejemplo Pasas de esa configuración En esta configuración No sé si os dais cuenta Vosotros Pero aún siendo Configuraciones distintas Cuando estamos hablando De equipos de tan alto nivel Cuesta muchísimo Llegar a A decantarse Sí, a decantarse Incluso apreciar diferencias Y decir Me voy a inclinar por este O me voy a inclinar por otro Te puedes quedar perfectamente Con cualquiera de las dos Y parece que lo de Que todo lo que sea Sutiliza No sé si ya se podrían llamar Como matices Son tonterías O sea, quiero decir Porque con cualquier equipo Puedes vivir perfectamente Pero puedes vivir Las primeras impresiones Nunca son buenas Ya Porque cuando tú Escuchas todos tus discos Favoritos Que los tienes súper Trillados Y tú empiezas a escuchar Y escuchar Es que yo lo he hecho Yo he cogido Y he puesto los avalones He puesto las pruebas Que he puesto estas Se requiere tiempo Yo te digo una cosa Yo La prueba de Responsive 4 Es un Formula 1 Sí Es que tú le puedes meter música Se desenvuelve mejor Que la Avalon Y que la Durland Más todoterreno Claro Es una caja más Pues como decía Me acuerdo de la revista Alta Oficialidad Que lo decían Es un Formula 1 Es una caja súper dinámica Súper rápida También tiene su mala sombra ¿Te refieres al agudo? No No Eso que dicen por ahí De que la Responsive 4 Chilla Yo no Además Bueno Yo las tengo A mí no más chilla A mí no te sale Con esta agústica No Pero bueno Es que llevan los condensadores Le cambié Me puse los mismos Con los mismos Con los mismos valores Le puse los buenos Hola Miguel Y hola A todos los amigos De Audio Varida Os preguntaréis Por qué tengo la cámara Enfocada Hacia mi rack Hacia mi Muelle del equipo En lugar de Tenerlo Hacia los discos Que es lo más Es lo más habitual El motivo es Realmente extraordinario Os voy a contar la historia Porque si no No vais a entender Que hago ya que hablando De un componente Que por cierto Tengo tapado Para dar un poco de misterio Ultimate Audio Es una de las tiendas Que colaboran Con el proyecto Audio Varida Cediendo aparatos A Francisco Y a Miguel Llegado a este punto Vamos a hacer un paréntesis Para que entendáis un poco Las pulsaciones A cómo me van ahora A mí En este momento Yo en 26 años Básicamente he tenido Dos equipos Os imagináis Lo que han tenido Francisco y Miguel En estos 25 más o menos Años que calculo Que llevan ellos De afición Imaginaros Una tienda Que tuviera A ellos Al frente De ese establecimiento Y tuvieran Todos los equipos Que han tenido En toda su vida Y además Conectados No en stock Estaríamos ante Una de las mejores tiendas De Europa Sin lugar a duda Y un punto de peregrinación De todos los audiófilos De Europa A mí hablar Hacía mucho tiempo Que no he desembalado Un componente Y a mí hablar De un aparato En un lector de CDs Es algo que me Me tiene un poco Intranquilo Vais a entender Que lo voy a hacer Lo mejor que pueda Os voy a contar sensaciones Y os voy a poner Una serie de cartas Encima de la mesa Para que podáis entender Un poco lo que ha pasado Por mi cabeza Todos sabéis El equipo que tengo Y también sabéis Que mi lector De CD Consonance Está un poco ya Llegando a las últimas Me han cambiado de láser Pero no hay mecánica De transporte Y la tengo hace 10 años Y de vez en cuando Pega saltos Y está ahí Avisándome De que tengo que plantearme El recambio De este componente En estos meses He estado mirando Alguna cosa Y me he dado cuenta Que es un buen momento Para comprar un plato Aunque era discos O un streamer Pero es un mal momento Para intentar Comprar un buen lector De CDs Más que nada Que lo tengan En la tienda En stock Y que te lo dejen Para probar En tu sistema Que es la única manera De tener claro Si puede haber conexión En lo personal En lo musical Con ese componente Eso es realmente difícil Con lo cual Cuando Ultimate Les dijo a Francisco Y a Miguel Si querían probar Un lector de CDs De un nivel importante Dijeron que sí Y Miguel en una charla Que tuvo conmigo Me dijo Oye Te atreverías A probar esto Más que nada Para que veas Hasta dónde es capaz De llegar Tu sistema Con un lector De un nivel Bastante alto Y le dije que sí Pero se lo dije Porque tengo La espada de Damocles Sobre mi consor Si no le habría dicho Que no Para que os voy a engañar Os voy a enseñar El aparato Que de entrada Bueno La imagen No sé cómo será Desde la distancia De la cámara Ya le haré alguna foto Para que Miguel La ponga Estamos Y bueno Estoy al lado De un Luxman De 03X Un lector De Luxman De nueva generación Un aparato Imponente En la cámara Posiblemente Las imágenes No os deis cuenta La anchura Es normal 43 centímetros y medio Pero la profundidad Es lo que realmente Llama la atención Tiene 40 centímetros De fondo Y una altura De más o menos 13 centímetros Casi no cabía La balda En el molde artesanía Que tengo Cuando lo fui a colocar Dije Madre mía Que no cabe Y al final cabía Pero es un aparato Realmente Impresionante Es decir El término unboxing Que está en youtubero Cuando lo saqué De la caja Y lo coloqué aquí Aluciné Con 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 la calidad Y con el peso Del aparato Que pesa unos 13 kilos Yo no voy a hacer Como Francisco No voy a Poder de mí Si desmonto yo Los tornillos Y le saco la tapa Para que vierais Fotos interiores Ya os digo Que yo no sabría montarlo Francisco Te se manda un saludo Que se te admira Ni tampoco Le voy a dar Golpecitos Como Cariñosamente Lo hace él Su famoso Puñómetro ¿Qué os puedo decir Desde el punto de vista Estético De este aparato? Pues Que la construcción A nivel chasis A nivel acabados Mecanizados Pues es la De un producto Japonés De este nivel Pues sencillamente Un ejercicio De ingeniería Impresionante El tacto de botones También es muy Muy fino Muy bueno Si os tuviera que leer Las características técnicas Me pasaría todo el vídeo Leyéndolas Podéis entrar en En Google Y buscar Las características De este aparato Decir que lee Archivos MQA Que a mí son Ni me van ni me vienen Pero bueno Que tiene un tacto Última generación Y que Una de las cosas Que te llama la atención Con respecto Estos aparatos Con respecto a A otros que no son baratos Pero que no le dan Tanta importancia La mecánica de transporte Es metálica Está encapsulada También en metal Y te das cuenta De la importancia Que le dan Estos fabricantes Al transporte Al recinto Donde el lector Tiene que girar Pues a toda velocidad Te llama la atención ¿Qué es lo que voy a hacer? Me gustaría Por supuesto Grabar pistas de audio Que YouTube No las No diera problemas De copyright Yo no tengo Ni una cámara buena Ni un micrófono bueno Ni una tarjeta de somedo bueno Es decir Todo esto es muy subjetivo Tampoco he hecho una comparativa No he cogido No he instalado mi CD Porque no tengo cables No tengo ganas Me cuesta Me aburre Me pone nervioso Os voy a comentar un poco La experiencia que he tenido Durante más o menos Dos semanas Largas Que llevo con este aparato Frente a 18 años Que llevo con un lector Que os recuerdo Para que os situéis En el tiempo Es un lector Que valían 1200 euros Hace 18 años Es decir No era barato Sin ser caro Pero era un lector Que si en vez de estar hecho En China Estuviera hecho en Alemania O en Estados Unidos O en Japón Nos podemos imaginar Que costaría mucho más Lo que voy a comentar Es algunas piezas Brevemente Que he puesto Las podéis escuchar Después en Spotify Y podéis Escuchar un poco Cómo suenan En vuestro sistema Y me van a servir Para verbalizar Un poco Las sensaciones Y el feeling Que he tenido Con el aparato El primer tema Me lo he pensado Muy mucho Para abrir Digamos Boca con este aparato He escogido Una relación barroca He de decir Que para mí La música clásica Es lo más Mi colección Es casi 50% Clásica y jazz Pero a mí Lo que marca La calidad de sonido De un conjunto Es la música clásica Si va bien con clásica En principio Yo creo que Tiene que funcionar Bien con jazz Del tema de rock Sinceramente No lo escucho Para qué os voy a engañar No luce mucho Empezó con un disco De barroco En los años 90 Los italianos Se volvieron muy locos Y hubo dos grupos La Europa delante Y el jardín armónico Que para suerte De melómanos Se enzarzaron En una lucha Trepidante A ver quién La tenía más grande Por decirlo De una manera simpática Esta grabación Se hizo muy famosa Las cuatro estaciones De Givaldi Y aquí Lo que hice Fue escuchar El corte número 6 El último tema De el verano Donde una tormenta Atronadora Con unas cuerdas Lanzadas Al vacío Al abismo Con mucha intensidad Te permiten escuchar En un equipo Da igual El nivel que sea Bajo, medio Con muy alto Si un equipo Si un equipo No está bien Bien equilibrado Dentro de su nivel De precios Es una grabación Que pide volumen Y que Los agudos Los violines Te van a molestar Y al final Vas a tener Que bajar el volumen ¿Qué sucedió Con esa primera Toma de contacto Con el Luzman? Pues Que si me dicen Que llevo una válvula Dentro Me la habría creído Sonaba muy analógico Muy transparente Muy dinámico Y con mucha Microinformación He de decir Que Yo creo que la válvula Esto también es Hay que tenerlo en cuenta Hay que ponerlo encima De la mesa 18 años Frente a 18 días Por redondear No es justo Yo entiendo Que un aparato Como este Necesita un rodaje En lo personal Del aparato Sinceramente no lo sé Pero yo en lo personal Si que lo necesito ¿Cómo sonaba este disco? Me ha gustado mucho La verdad Ha sido una primera toma En el contacto Muy buena ¿Qué notaba? ¿O qué creía notar? En cierto modo Un Imagen Este tipo De electrónica Que tengo yo No tiene Control de tonos No un bass No un treble De calidad Como pueda tener Una Q-Face Si hablamos De un producto japonés Como es este Por decirlo de alguna manera Yo siempre lo tendría En el cero Pero La sensación Que tengo con el Luzman Frente al consonante Es que el consonante Estaba en más uno Es decir Había un cierto Una cierta voluptuosidad En los armónicos Generados por las cuerdas Esto no es ni bueno Ni malo Y si alguien me pregunta Qué es más real Pues a lo mejor Es más real Cómo suena Luzman Pero yo reconozco Que estoy acostumbrado A una extensión De armónicos Un poco distinta Pero es un problema Personal Que lo dejo ahí Pero como os digo Timbre Microinformaciones Detalle Dinámica Estupendo Estupendo Espectacular Muy bien Después ya Fui a por un disco De jazz Bueno La grabación De la Aunque esto no es una Escripción musical Pero os lo digo Para que tengáis una idea Para mí es casi un 9 La grabación De la Europa Galante Esto es otro 9 Una nota muy alta Es un disco De Bramford Marsalis Que se llama Trio GP De aquí he escogido El primer tema Podría ser cualquiera Del disco Es un disco a trío Saxo Con trabajo Y batería Empieza el primer tema Con los músicos hablando Se nota la distancia Que hay al micrófono Y cuando empiezan Realmente Empiezan en quinta velocidad Es una salvajada Y he de decir Que todo suena Como estoy acostumbrado Durante tantos años La música tenía mucho peso La verdad es que Escuchar en las Guarneri Con solo 5 pulgadas La verdad es que parece Que tiene más tamaño Ese buffer Cuestión de sala Me imagino En una sala más grande No pasaría eso Volvemos al timbre A la dinámica A las microinformaciones Exuberante Muy bien En jazz No tengo ningún problema Con este disco Es decir Todo en su sitio Todo muy placentero El siguiente disco Que os voy a enseñar Es muy conocido Esta es la versión normal Hay ediciones En super audio CD Y remasterizaciones Súper espectaculares Me imagino Que un poquito mejoradas Pero Patricia Barber Modern Pool No hace falta Gastarse marcinero Porque la versión normal Es extraordinaria He puesto el tema 5 Light My Fire La versión de los dos Un tema Este disco también está grabado A Patricia Barber La vi en directo En el Chamburí Una de nuestras salas Más emblemáticas La vi con su grupo Salió descalza Con una copa de brandy Se sentó en el piano Salió del grupo Yo cuando la vi salir así Dije me enamoraba Y la verdad Este es un disco Con una toma de sonido Que también Alcanza el 9 El tema Light My Fire Empieza con un Con un contrabajo Profundo Es como un gran paraguas De grave Donde Todo sucede por debajo Hay unas percusiones Por el canal derecho Unos pequeños bongos Trompeta con sordina La voz de la barba El piano Todo suena muy 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 bien Reconozco que Si me dijeran Que Luzman ha metido Una válvula en este disco Yo diría Que me lo podría creer Otra cosa es Porque ¿Por qué no la ponen? Yo entiendo que todo Se apuesta en un DAC De ultimísima generación Y gran capacidad De resolución Pero a mí me gustaría Sé que esto va a quedar En saco roto Que esto tuviera Una válvula en su interior Y uno tuviera la posibilidad Al mando de distancia En donde lo he enseñado Es un mando de distancia Metálico Como debe ser Un mando de distancia Bien construido Ni más ni menos Me gustaría que tuviera La opción De poder conectar O desconectar Esa válvula Y si en alguna grabación Ya que no tengo Control de tonos Noto que le falta Un poco de Voluptuosidad De riqueza armónica De esos graves Que flotan más En el espacio Pues oye Conecto a la válvula Y tira para adelante Pero ya sabemos Que ni Luzman Ni Esoteric Ni estas marcas Acufés Apuestan por las válvulas En los lectores De CD O sea que Es lo que hay Y hay que aceptarlo El disco suena muy bien Muy bien Mucho detalle Mucha información Mucha transparencia Sorprendente La verdad es que Llego a este punto Con la excepción Y es un problema personal Insisto Del tema de Biondi Donde quizás Los armónicos Son un poco más comprimidos Me flotan menos En el espacio También es verdad Que si yo tuviera Una sala más grande Y unos buffers De 10 pulgadas O de 12 De por si Esos buffers Lanzarían Unos armónicos Como más generosos Y a lo mejor Esto que os estoy diciendo Apenas lo notaría Yo estoy en solo 12 metros Y con unos buffers Muy pequeños Con todo y con eso Suenan como si Como si parecieran Más grandes Pero bueno Hasta ahí todo perfecto Este disco De Padmeceni De los años 80 O de los 90 No llevo gafas Creo que es del 93 Que he mirado antes Un disco de Padmeceni Super recomendable Toma de sonido 9 The Road to You Creo que se llama Tiene un primer tema Donde también Aparece un bajo eléctrico Creo que es un bajo eléctrico Pero bueno Bajo o contrabajo Creo que es eléctrico De estos que son Un mástil Sin cuerpo De contrabajo Es profundo Súper analógico Y tenía curiosidad De ver como Como funcionaba Después por debajo Hay una gran riqueza En los platos También una gran riqueza En percusiones Pues el Luzman Reconozco que si me dicen Que llevo una válvula En este tema Me lo habría creído Grave y profundo Grave muy extenso Grave que lo soporta La habitación Porque es un tema Que apetece Invita a meter volumen Y en cuanto a timbre Dinámica Microinformaciones Es muy muy exuberante Quien no conozca este disco Es un mueble Escuchadlo en streaming Y lo vais a disfrutar muy bien Hasta ahora Todo muy positivo No es que vaya a meterle caña ahora Pero por ejemplo Os voy a poner Dos ejemplos Yo que soy tan de clásica Donde yo necesitaría Durante varios meses Durante varios cientos de horas Una adaptación a este sistema Pero como digo Eso no es muy bueno ni malo Es simplemente una sensación Personal Después de escuchar Durante tantos años Un sistema Mucho más sencillo Pero con una válvula Bien implementada Que ofrece un color Que es el que Me imagino Busca el fabricante Y yo personalmente He conectado mucho Con esa característica peculiar Que tienen los CDs Con salida de válvulas Esto es otro mueble Como una casa Este realmente El sello Alia Vos Y el maestro Jordi Sabal Que acaba de cumplir 80 años Y se merecen un vídeo Extenso Hablando de toda su obra Es la primera entrega De las sinfonías de Beethoven Las cinco primeras Las cuatro siguientes Están ahí en el aire Porque la pandemia Les fastidió Sobre todo La grabación de la novena Grabación con coro Y Pues por la situación De la pandemia No se pudo hacer Me imagino que Yo escribía Alia Vos Para preguntarles ¿Cómo iba a salir esto? Porque necesitaba Completar mi 36 Integral Del ciclo sinfónico de Beethoven Y me dijeron Que a final de año Posiblemente O sea que ya falta poco Para Navidad Para Reyes Caerá Las sinfonías De la sexta A la novena De Jordi Sabal Este es un disco Como digo Exuberante Grabado en directo Son instrumentos originales Es decir La orquesta No es tan grande Como una orquesta De carácter sinfónico Y Todo el tema de timbre Microinformaciones Dinámicas Es una pasada Un 9 como una casa Es un super audio CD Si no recuerdo mal Yo como no tengo Super audio CD Y esto tampoco Super audio CD No tengo la oportunidad De disfrutarlo Si es DSD Super audio CD O sea que todavía Puede sonar mejor Es una grabación Extraordinaria Aquí También echo Un poco de menos Esa exuberancia Armónica Pero Ostras Lo aceptaría Con este disco O con aliago Posiblemente No necesitaría Tanto rodaje Para adaptarme Al sonido De este aparato Y aquí Si que tengo Dos grabaciones Que si que He notado Más diferencia Aunque reconozo Que la culpa es mía Culpable Soy yo Una es Una grabación Del sistema 4D De dos ramofón Debo de tener Unas 50 versiones De la tercera De Beethoven La heroica Y esta es Sin lugar a dudas La más espectacular Tan buenas como esta Tengo muchísimas Solo faltaría Pero esta es Sencillamente Exuberante Exuberante La orquesta Del Met Con James Devine Aquí si que noto Que el cuerpo Las cuerdas Violines Violas Chelos Contrabajo La violencia Con la que trabaja La orquesta Con el consonance En esta sala Hay un plus De armónicos Esponjosos Que vuelan En el aire Y aquí están Como un poquito Más comprimidos Pero como digo Es culpa mía Y posiblemente Sea más real El sonido Que del Lutzman Que La coloración Intencionada Del consonance Pero yo Reconozco Que soy un Yonki Con perdón De la palabra Para que todos Nos entendamos Soy un Yonki De la válvula Ahí está el Previo La etapa Y encima El CD Hasta tiene Que tener Válvula Pero estoy Mal acostumbrado De ese color Y posiblemente Mi búsqueda De un posible Sustituto Cuando ya Mi lector Diga hasta aquí Hemos llegado Tenga que incluir Una válvula En su interior Por suerte Hay tres o cuatro Fabricantes Tres o cuatro opciones Que estoy barajando Y espero Concretarla En los próximos Días Semanas Meses Porque dentro De un tiempo Me quedaré Sin aparato Y por último Otra grabación Que me di cuenta Que echaba de menos La contundencia El pulso titánico Que enfrenta A Christian Zimmerman En esta grabación Absolutamente exuberante De los conciertos Para piano De Chopin Uno y dos Dos en amófon Zimmerman dirige Y toca el piano En esta grabación Quiero comentar Una anécdota Los amigos de Fijantes Vinieron aquí a casa A escuchar El sistema Que por cierto Les gustó mucho Un saludo Para Samu y Rubén Este tema Fue el único Que les corté Intento escoger temas Para escuchar Los enteros Pero como era Un poco más largo El movimiento Lo que quería Era pasar a otro tema Y ofrecerles Más paletas Más paletas De sonido Más paletas De colores En la escucha A oscuras No ahora por luz Como estoy yo Para hablar Se lo faltaría Y cuando lo corté Se echaron las manos A la cabeza No cortes esto David Estaban alucinando Porque es que El tamaño del piano La contundencia El pulso Durísimo Durísimo Ganador el piano Desde el punto de vista Frente a la orquesta Era realmente increíble Y aquí Lo comentaron ellos En el vídeo Parecía que estaban Escuchando Diez pulgadas En esta grabación Si que noto Que Necesito Readaptarme Como ya he dicho Varias veces En los armónicos La contundencia No es tan grande Posiblemente sea más real Porque está como Un poco lichado Con la válvula Yo lo reconozco Viva la coloración Que os voy a decir Pero en este disco Si que he notado O creo recordar Aquí lo suyo Sería Colocar el mío Reconectar Y darte cuenta De lo que es real Porque en una prueba ciega Ya sabemos Cómo funciona este mundo Pero Aquí sí que he hecho de menos También un poquitín La coloración Que impone A la válvula Ya no tengo más discos He probado muchos más Pero ya creo que Con esto es suficiente Le voy a hacer alguna foto Para que veáis el fondo Del aparato Ojalá le pudieras Pasar el dedo A los contornos Realmente es imposible Que te cortes Con ninguno de ellos Y pudierais sentir El tacto De los botones Esto a Francisco Le gusta mucho Le toquetear Es un aparato exquisito Realmente Quien se lo pueda permitir Es una compra segura Comprar un aparato japonés Es comprar Algo Que va más allá De un componente De un aparato físico No sé A mí yo Con el type Que es otra estética Yo estoy enamorado Y creo que en Luzman Uno se podría enamorar Aparato Muy bien construido Se supone que Para durar muchos años Y con una filosofía De entender La vida audiofía De una manera Muy particular Quien se lo pueda permitir Es un aparato Sencillamente Excepcional Y si no estás En viciado En este Si no vienes De un lector Con salida A válvulas Bien construido Te vas a enamorar Desde el minuto uno Si vienes Mal viciado Como vengo yo Os voy a decir Que en Jazz No he notado Ningún problema Cosa que me sorprende Y en clásica Pequeños matices Que como os digo Con unos cientos de horas Por mi parte La conexión Que habría con este aparato Estoy seguro Que sería muy grande Pero de momento Me había planteado Incluso a lo mejor Cometer la locura De intentar Negociar un precio Especial Y lanzarlo al vacío Porque bueno Sería también Una manera De equilibrar El sistema Desde un punto De vista purista Y aparte También es un aparato Muy placente Lo de ver Para que os voy a engañar Esto es como Montarse en un coche premium En un Q5 En un X6 Pues joder Somos humanos Y la verdad Es que el aparato Hostias Es muy bonito Muy contundente Muy bien hecho Y es una compra segura Para quien se la pueda permitir Esto es todo Perdonadme si he dicho Alguna tontería Pero lo mismo Hablar de música He intentado ser Lo más natural Lo más sincero He intentado He intentado explicar Las sensaciones Que he tenido En estos pocos días Que he convivido Con esta joya Como es el Luzman D03X Y ya está Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo musical Ahí sí que Las pulsaciones Mirad más Joder Voy a tope No lo podéis imaginar Qué nudo en el estómago Nos vemos Hasta pronto Adiós Miguel Adiós amigos Hola amigos Esto es una postrata Tenía una cosa Que comentar en el vídeo Y se me ha pasado Por completo Y justo cuando había acabado Digo Ostras Que se me ha olvidado Este tipo De lectores Y otros No hace falta Que sean de este nivel Llevan normalmente Por detrás Un puerto USB Con ese puerto Podemos escuchar Archivos musicales Que tengamos guardados En el ordenador Que no haya sido Una hormiguita Guardando música Durante muchos años O escuchar directamente Música En streaming Ya sea Tidal Cobus En la plataforma Que estéis Por supuesto Lo he probado También De esta manera Yo estoy en Cobus Hice algunas escuchas Y simplemente Comentaros Que yo tengo Un DAC Hace 3 o 14 años Un DAC De 600 euros De aquella época O sea Una gama Media Por decirlo De alguna manera Pero claro En tantos años Imaginaros lo que ha pasado Ha llovido muchísimo Y entonces Tenía también curiosidad De ver Cómo se comportaba El DAC Del Luxman Para escuchar Música En streaming Y he de deciros Que con mi DAC En cierto modo Me daba la sensación Yo parto de la base De que suena mejor El formato físico Que el formato Streaming Con el DAC Que tengo tan antiguo Aunque suena bastante bien Lo suficiente Como para decir Oye Pues vale la pena Tener esto de streaming En casa Aunque reconozco Que no me he enganchado Todavía Al formato En el caso del DAC Del Luxman He de decir Que me maten Si adivino Si está sonando El CD en formato físico O El streaming De turno Con el mismo disco Con lo cual Simplemente quería Apostillar En esta posdata Deciros que El DAC que lleva Suena muy bien Y entiendo Que es un Un elemento Que a lo mejor A alguien le ayuda A decidirse Por un lector De De tan alta Alcurnia Pero Creo que Vaya la pena Comentarlo Porque Ostras Yo creo Que alguno De vosotros Igual Os iba a preguntar Y este hombre Que no Nos ha dicho Nada del DAC Pues deciros Que lleva Un señor DAC Y que suena muy bien Y ya está Ahora sí Que me despido Y nos vemos En el próximo Vídeo Musical Que ya os adelanto Que he escogido Tres discos El primero Es un 9 O sea Que empezamos Bien Hasta la próxima Subtitulado 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 Subtitulado